Este es un breve informativo de Noticias 12. El Consejo Supremo Electoral convoca oficialmente a las elecciones municipales 2022. El Ministerio de Salud reporta leve disminución de casos de COVID-19. En la última semana contabiliza 42 contagios. Nicaragua apunta a convertirse en un país agroindustrial. Sindicatos continúan presentando en los diversos sectores el Convenio 190, sus beneficios y la importancia que este sea ratificado por el Parlamento. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.